Qué rico, riquísimo, y el chacho es riquísimo. ¿Qué tal los chicharrones? Riquísimo. Nunca hay pierde acá en Lupita. Y no se deja nada. Siempre en Guaral se come rico, ¿no? Riquísimo. Si vienes con el corazón roto, te vas con el corazón contento. Ya te anda conmigo. Gracias por el recibimiento. Hermoso que nos están dando. A la señora Lupita también le damos gracias por la atención. Está muy rico todo. Listo. Sí, vino acá primerito. Claro. Estuvimos en un restaurante. Estábamos almorzando, ¿no? Sí, justo. Y ahí estamos muy felices. Disculpe. ¿Contenta de tener acá a Andrea? Sí, qué bien. Contenta, compartiendo la alegría de Andrea. Verdad que estamos muy contentos por este premio, ¿no? Realmente. Y ahora participar, pues con Andreita. Para estos Juegos Panamericanos. Quedarle con todo. Ya viva mi hijo. Dile, ¿qué tal está el chicharrón? Ay, perdón. ¿El chicharrón? Está riquísimo acá. No, las dos veces que venía, las dos veces salgo contenta con mi corazón y la barrigo. Sí, estoy lleno. Y unos kilitos de más. Después nos preocupamos por esto. Bueno, gracias, gracias por venir. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.